¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Xenoverse 2. Hoy quiero hacer una charla con vosotros. Bueno, deciros que ya tenemos el piso comprado, ya está todo ejecutado, ya ha abierto la puerta, ahora va a empezar una reforma y demás. Así que muchísimas gracias a todos los que me habéis dado el apoyo. He subido la historia en Instagram y la verdad es que habéis ido todos a responderla, con lo cual es espectacular. Pero ahora no vamos a hablar de eso, sino que vamos a hablar del futuro de Dragon Ball Xenoverse 2. Como ya sabéis, estamos a la espera de un nuevo DLC y también se ha actualizado Dragon Ball Z Kakarot con nuevos gráficos, nuevas cositas y al parecer se espera que en un futuro Xenoverse 2 lo haga también. ¿Cuál va a ser el futuro de Dragon Ball Xenoverse 2? Porque la gente me pregunta sobre el futuro de la saga. Hemos tenido buenos momentos, hemos disfrutado mucho, pero la gente me pregunta sobre el futuro de la saga. ¿Quieren saber cómo va a acabar esto y qué parches, qué cosas van a haber acerca del juego? Lo primero que tenemos en el horizonte son dos DLCs, ¿vale? Dos DLCs que es el número 15 y el número 16, donde va a salir, bueno, pues gama 1, gama 2 y un personaje más que no se sabe cuál va a ser. Luego hay otro DLC que tampoco se sabe de qué va a ser. Y la gente lo que está buscando, lo que está pidiendo, que es cierto y que se debería de hacer, es un parche de mejoras. Como ya sabéis, en PS5, en Next Gen, se va a actualizar tanto el Fighter Z como el Dragon Ball Z Kakarot. Solo queda que lo haga el Xenoverse, que es uno de los juegos que a día de hoy se sigue jugando. Además se sigue jugando muchísimo. De hecho, tenéis un evento aquí, ¿vale? Que podéis jugar, ¿vale? Ya sabéis que han metido las últimas misiones nuevas, que las tenéis en el canal, gratuitas, para poder luchar contra Cell en segunda forma, pero no han metido a Cell en segunda forma. La gente está hablando sobre si lo podrían meter en un DLC o no. Es algo un poquito más complicado eso, ¿no? No creo... Podría ser que metiesen a Cell en un DLC, aunque yo, sinceramente, no lo creo, ¿eh? No lo creo, pero podría ser que Cell en segunda forma aparezca en un DLC futuro de Dragon Ball Z Novers 2 o nos lo regalen de forma gratuita. Al momento solo se puede luchar contra él en las misiones preparativas del Dragon Ball The Breakers, ¿no? Tenemos un evento, ¿vale? Donde podemos conseguir la ropa de Oolong, ¿vale? Podemos conseguir diseños. Nosotros haremos este evento porque hasta el 21 podemos hacerlo, ¿vale? Yo ya tengo la ropa de... No, la ropa de Oolong no. Tengo un accesorio de Oolong. Aquí podemos hacer el evento de Cell, donde podemos disfrutar de unas partidas espectaculares. Entonces, si podemos, mañana lo haremos. Y si no podemos, pues tampoco pasa nada. Ya lo haríamos en un futuro. Pero, ¿qué va a pasar con Dragon Ball Z Novers 2? ¿Va a seguir saliendo contenido? Pues todo parece, gente, aunque el DLC 15 y el DLC 16 van a ser los DLCs finales. Y con finales quiero decir que después de estos dos DLCs es difícil, no imposible, pero es difícil que se anuncie un DLC más y probablemente se anunciaría un nuevo juego. Sease Xenoverse 3, sease otro videojuego de Dragon Ball, ¿vale? Estos dos DLCs acabarían ya con, digásemos, la saga de Dragon Ball Xenoverse 2. ¿Se espera un parche de mejoras gráficas? Entonces, esperamos que haya un parche de mejoras gráficas para que podamos disfrutar de una resolución mejor, de unas texturas mejores. Se espera que salga un parche de mejoras gráficas, pero no es seguro al 100%, ¿vale? Tenemos que esperar y no es seguro. Y eso es lo que va a pasar en Dragon Ball Xenoverse 2. No se sabe si va a haber una nueva transformación, porque la gente me lo pide, pero no sé si va a haber una nueva transformación. De hecho, si hay alguna transformación como el Ultra Instinto, se la van a guardar para algo de verdad, para algo tocho, para algo grande o para un buen juego o para el final del DLC. No van a sacar ningún Xenoverse más y dicen, esto va a ser el final de la saga Xenoverse. Entonces, te sacamos el Ultra Instinto, te lo dejamos por todo lo alto y se ha acabado. De momento eso no se sabe, ¿vale? No se sabe y no se sabe lo que va a pasar. Hubieron filtraciones de insiders americanos diciendo que en 2023 se anunciaría el proyecto del Xenoverse 3. Habrá que esperar, habrá que esperar. Las filtraciones de Oolong, aquí tenemos la ropa, el evento y tal, pero las filtraciones de Oolong de Dragon Ball Xenoverse 2 fueron correctas. O sea, es decir, Oolong aparece, Cell aparece como personaje y eso se filtró hace muchos meses. Yo de hecho lo subí en el canal. Lo subí en el canal, por eso es importante que activéis la campanita, que le deis al botón de like, que os suscribáis, porque yo suelo sacar toda la información de Dragon Ball Xenoverse 2, la más verídica posible. Entonces, Dragon Ball Xenoverse 2 está ya casi en la recta final. Eso no significa que dejemos de jugarlo, pero está casi en la recta final de lo que es este fantástico videojuego que nos ha dado muchas aventuras desde el 2016. Esto se filtró. Esto de Oolong se filtró. ¿Habrán más misiones? Pues al parecer puede que hayan más misiones. Habrán más misiones gratuitas, ¿vale? Que podremos jugar. Y veremos a ver si el mapa del The Breakers sale en el Xenoverse. Pero el futuro de Dragon Ball está escrito y es dos DLCs. Esperamos un parche de mejoras a ver si puede lanzarse, ¿vale? Y sabremos ya finalmente si habrá un nuevo juego de Xenoverse o no. Yo quiero que en los comentarios me digáis si queréis un nuevo juego de Xenoverse o que termine la saga. Quiero que me lo pongáis en los comentarios porque quiero leeros, quiero escucharos y me gusta mucho hablar con vosotros. Además, podéis hablar conmigo a través de los directos de Twitch que está en la descripción, que vamos a hacer directos por las noches. De hecho, ahora mismo vamos a hacer un directo. Y el futuro de Xenoverse, a Xenoverse le queda todavía y la gente no se lo cree, pero a Xenoverse le queda bastante todavía. Esperemos que le quede más de lo que yo creo y esperemos ver un nuevo Xenoverse o un nuevo videojuego de los creadores de Xenoverse que prometa ser apasionante, ¿no? Bueno, decidme en los comentarios si queréis que el DLC 15 y 16 van a ser los últimos. Ya con el nuevo anime, el nuevo año y tal, anunciarán un nuevo Xenoverse. Decídmelo, ¿vale? Y con cualquier cosa pues estamos aquí. Mañana estaremos subiendo video también. Hoy por el tema del piso no podéis subiros un video muy larguito. Quería haceros este tipo de video para que lo tuvieseis. Así que nada, Saiyans, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta aventura. Darle al botón de like, activar la campanita para cualquier novedad de Dragon Ball. Y nos vemos en el canal de la secundaria de gameplays y en el de Twitch. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chao!